A mí me parece la prensa muy importante en el aula de clase porque tiene varios usos. El primero es conocer un tipo de texto diferente. Se puede partir de la noticia, se puede partir de una caricatura y se pueden utilizar los pasatiempos. La prensa tiene muchas posibilidades de abarcarse en el aula de clase. Desde la primaria para reconocer letras, palabras, sonidos, hasta el bachillerato. Para la lectura en forma oral, para partir de un hecho y hacer una comprensión de lectura. Para leer la realidad de otra manera. Es un texto que me brinda posibilidades muy distintas y que ayuda a que el alumno se introyecte textos narrativos diferentes, de diferentes tópicos y autócticas. La crónica es una posibilidad que tienen los alumnos desde el aula de clase, desde meter su vida en toda una parte literaria, sintáctica, dramatical, parte de un hecho que quieren, que no se convierte solamente en una noticia, sino que es la posibilidad de narrar, no a nivel de cuento, sino de dar a conocer una historia, una noticia, a partir de hechos que se van combinando con la vida cotidiana. La noticia está impregnada, la crónica está impregnada del aspecto personal, de las vivencias, de la parte afectiva. Y es la posibilidad de construir un texto con todas las variantes, lo que requiere de cohesión, de coherencia, de manejo del lenguaje, del idioma, y de compartir en un público determinado.